Ya, mame, baby, nos fugamos Estoy bien la noche, que eres independiente Y si te ve, ya lo sé, que tienes interés Baby, ya, mame, baby, nos fugamos Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante Yeah, yeah, no es que yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte